¡Curada! ¡Mitugada! La propia fábrica Vamos a acordar más autofarro, después de un cajillo ¿A cuánto? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Un área, una fábrica solo La fábrica que tiene avenida dentro de la fábrica Avenida La ira ¡Vamos! No es muy bueno ¿Vamos? ¿A qué país es eso? ¿A planta? Sí, a planta ¿Qué es la cosa que vivas? ¿Y continúa, no es? ¡Para, la mitad! ¡Vamos a plantar! ¡Vamos a plantar! ¡Vamos a plantar! ¡Este gesto! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!